Cuando ganaba Blanchard, mira. Equipo de Video Match en el Mundial. Y acá está el tipo. Seguimos en Francia. Estamos ahora, ¿dónde estamos? En el 51 Congreso de la FIFA. Van a elegir los presidentes nuevos. El tipo está. Porque no joda, esto no joda. Un presidente nuevo de la FIFA se va a llevar a Blanchard y hay que ver quién gana. Siga la flecha. Esto pasó recién. Y usted lo vive. Pues yo, de Video Match, vamos para la flecha. ¿Qué es lo que dice? Blanchard está adentro. Ni se imaginan lo que va a pasar en un ratito. Yo desde acá, ching, fling, fling. Ah, se confundió. Perdón. Perdón. Sí, ah, discúlpeme. No estaba haciendo la traducción para Argentina. ¿Qué pasa, Subao? Yo, Blanchard. Subao. Constancio. ¿Cómo anda, maestro? ¿Se sabe algo? Sí, ahora estamos acá. Solo para saludarlos. ¿Cómo anda, Constancio? Una barbaridad. ¿A usted quién le gusta? Le gusta Blaster. Blaster. Entonces va a ganar Blaster. Si a usted le gusta Blaster, seguro que gana Blaster. Un abrazo grandote. Saluda a su familia. Una barbaridad, Constancio Viquito. ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¿Quién salió de President? ¿Quién salió? ¿Quién salió de FIFA? Sí, President. ¿으 la FIFA? Blaster. ¿Quién salió? ¿Chacha? Mucho Chacha. ¿Qué pasó? ¿De quién ganó? Ganó Blaster. ¿Bletter? Ah, como había pensado yo. ¿Qué pasa con la ZULER, que no ganó la ZULER? Esa era para la FIFA. Esa más, qué presión Es buena, eh, vengo bien, vengo bien Sí, vení rápido ¿Qué pasó? Ahí está, Pancho Por acá, por acá Por aquí, aquí, aquí Acá, Pancho ¿Qué pasó, Pancho Doto? Merci ¿Qué pasó, Bianchi? Nada, no pasó nada No, no pasó nada Mauricio Mauricio Acá estamos Acá, estamos a todos lados Usted tiene que ser presidente, Mauricio Demuestre Y mieles también para que no se enoje Julio Grandona Aguante, Julio, eh Venga Acá estamos los incondicionalmente a usted, Julio Sí, lo viene A mí solo viene a saludar Y tanto los periodistas Viene a mí solo a favorecer Bueno, buen regreso, maestro, eh Un abrazo grandote Lo quiero mucho, la verdad, eh Por favor, me di un beso grandona Me di un beso grandona Yo soy siempre el mejor presidente que tenemos Toda nada que me ponga así Disculpá, pero es grandona Es grandona El máximo Máximo, no es grandona Es una cosa no No, no Miguel, de la Argentina Miguel Platini Miguel, la mano De la Argentina Miguel Luis Tomicio, eh Ah, francés ¿Cómo va, si, Bufiño? ¿Cómo va, si, Bufiño? De la Argentina Perfecto Mi está hablando a mí Perfecto Trabio 10 puntos Saludos a Maradona, eh Una barbaridad Chau Platini Debes, el jugador Debes, el jugador Le dio la mano a Platini El tipo No me la lavo más esta Esta no me la lavo más La corto por acá y me hago un cuadrito Migeria, eh Plistumichu De la Argentina Plistumichu Me dijeron que a Almendrado no le quedó más Le quedó casata y bombón helado Y vos, Blas Que hay una barbaridad Aguanten el Mundial, eh Listo Que tenga buenas ventas Oh, de la Argentina Plistumichu Lo mejor del Mundial, eh Un buen dos necesitábamos Mirá vos ¡Blader! Ahí está el ganador ¡Rubén Blader! ¡Blader! Ahí viene Blader Este es el nuevo presidente de la FIFA Felicitaciones, Blader Felicitaciones De la Argentina para usted Felicitaciones Congratulation por todo lo que ha hecho Denle una manito A ver Blader nos va a organizar Silencio Que Blader habla Solamente quiere decir A ver qué dice Blader Déjalo hablar a Blader No, por favor Mirá, para esto es una mezcla de Shakopso Con Juan Mareco Para la Argentina se lo di yo Para la Argentina Regalito de Blader se lo di yo Para el gran fútbol De los equipos nacionales Pero especialmente Me mira mi Blader cuando hablo De cada uno de los países Exacto Que necesitan más programas Más educación Muy bien No solamente en educación futbolística Sino también También educación escolaria Escolaria Grande, Blader Lo más grande que hay Si me ha regalito Blader Que le regalé yo Blader, lo más grande que hay La barbaridad Blader Congratulation Lo sigo siempre Mirá vos Blader El presidente de la FIFA Pero el culo y cazón Dame que le vamos a pentejar Con Blader Ganó Blader Está Blader Mirá como me saluda Grande Blader Olé, olé, olé Blader Blader La barbaridad es Éxito, éxito Blader Una barbaridad Blader Y se va Blader Olé, olé, olé Blader El tipo dio la premilla Nos vemos Argentina ¡Qué grande figurante!